Bien, el día de hoy nos encontramos en la institución educativa Olga Perea, se está llevando a cabo esta jornada de vacunación el día de hoy, martes 28 de diciembre, ya esta es la última jornada de vacunación que se va a llevar a cabo en este año. Sí, ya hasta el mes de enero está programado todas las semanas para poder empezar las jornadas en este caso de vacunación, pero no está confirmado hasta que no lleguen las dosis o las vacunas en este caso. Ya llegaron las vacunas, por eso hoy se ha programado para martes y miércoles que se va a vacunar todo lo que son tercera dosis con Pfizer para todos los mayores de 18 años que ya tengan tres meses de haber superado su segunda dosis. También tenemos Sinopharm para mayores de 18 años que todavía les faltará la primera dosis y también Sinopharm segunda dosis. Tenemos también Pfizer segunda dosis para los jóvenes de 12 a 17 años como también a los adultos mayores de 60 a más como las embarazadas que les faltará también una segunda dosis. Pero como te digo acá la novedad está que todo el mundo ya venga a recibir su dosis de refuerzo de 18 años a más que tengan tres meses de haber recibido su segunda dosis y puedan recibir también su dosis de refuerzo y en este caso que es Pfizer. La comunidad también consulta por la vacuna AstraZeneca. ¿Qué está pasando con esta vacuna? ¿Va a llegar? ¿Cuál información se tiene? Bueno, sí va a llegar lamentablemente el lote de AstraZeneca se ha terminado acá en la libertad, se está pidiendo también para que puedan inocularse con su segunda dosis porque hay mucha gente que se ha inoculado una dosis de AstraZeneca, tienen que recibir su segunda dosis de AstraZeneca. Como te digo ya la red de salud ya tiene este conocimiento, nosotros también como ASCOPE y Santiago de Cao también tenemos que no hay AstraZeneca en la libertad, pero de que se está requiriendo, se está requiriendo para que todo el mundo pueda cumplir con su segunda dosis. Santiago de Cao, en Santiago de Cao también ya se abrió a las 8 de la mañana, estamos trabajando acá en Cartabio, acá en Olga Péreda como sagrado corazón de Jesús. Como te digo acá ya lo importante es que todo el mundo venga, ya lamentablemente este Omicron está avanzando, esta variante del COVID está avanzando. En todos los casos la invitación ya está hecha para que puedan venir y obtener su dosis de refuerzo y puedan inocularse con la vacuna Pfizer en este caso. No, sí, lamentablemente pues ya hay un caso acá en la libertad, bueno que ha venido de Lima, bueno se ha hecho el cerco epidemiológico, pero lamentablemente a veces no se puede controlar esos temas. Entonces la invitación ya está hecha, todo el mundo que por favor ya tenga tres meses después de su segunda dosis puedan venir, inocular esta dosis de refuerzo y estemos protegidos ante esta variante del COVID Omicron. Sí, como te digo pues ya está programado también todo el mes de enero para poder vacunar a todas las edades, bastante probable que empecemos de 5 hasta 11 años, porque si empezamos en enero, en febrero reciben su segunda dosis, ya en marzo ellos podían asistir a sus clases presenciales. En todos los casos como te digo ya esperemos la comunicación de la jereza para poder inocular a estos chicos de 5 hasta los 11 años, como te digo enero y febrero sus primeras y segundas dosis y marzo pueden asistir a sus clases normales. Sí, ya hemos quedado con la administración que vamos por ahora, como es un local abierto, solamente vamos a pedir a los comerciantes, bueno ya la gente va a tener que fluir de lo más rápido posible y normal, como te digo la invitación está hecha para que todo el mundo tenga ya su dosis de refuerzo, solamente se está pidiendo que hayan cumplido tres meses después de su segunda dosis, inocularse normalmente con esta dosis Pfizer y está protegidos hasta esta variante que lamentablemente ya está acá en la libertad. Gracias por ver el video.